Es producto de la devaluación, producto del aumento del petróleo, ha aumentado de vuelta su necesidad de financiamiento. Los argentinos tenemos que, desde que Anonimia se estatizó, poner plata todos los meses para que Anonimia funcione. Y la verdad que todas las demás líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría de las líneas aéreas que funcionan en el mundo, no requieren de que el gobierno, o sea, los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses. Porque tengamos en cuenta que por más que gracias a la nueva oferta que hay y la baja de precios, todos los meses hay nuevos argentinos que vuelan por primera vez, que es algo maravilloso. Pero aún sigue siendo menos del 4%, 5% del total de la población. Entonces no es justo que el 95% de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione. Este último mes, sin ir más lejos, el ministro Dujovne tuvo que girar más de mil millones de pesos a Aerolíneas para pagar sus salarios. Entonces lo que yo esperaría en nombre de todos los argentinos, y le pido a los gremios de Aerolíneas, es que se sienten con las autoridades de Aerolíneas y trabajemos juntos para que lo antes posible, meses, algún año más, Aerolíneas pueda volar sin pedirle plata al Estado Nacional, sin pedirle plata al resto de los argentinos para poder funcionar. Aerolíneas y Antoni